¿Por qué las personas espirituales parece que siempre tienen dificultades financieras? Hola campeones, bienvenidos a un nuevo vídeo, mi nombre es Álvaro y el día de hoy quiero compartirte por qué parece ser que las personas espirituales son las que a veces más dificultades financieras tienen. Así que quédate hasta el final de este vídeo porque te garantizo que te va a ayudar muchísimo. Pero antes de continuar, no te vayas sin antes suscribirte y activar la campanita porque te estoy compartiendo vídeos de altísimo valor que estoy seguro no te querrás perder. Y ahora sí, comenzamos. Hoy quiero abordar un tema profundo y fascinante, la conexión entre espiritualidad y dinero. Este vídeo no busca ni criticar ni idealizar el dinero, sino explorar una visión más consciente y clara. Para muchos que recorren un camino espiritual, el dinero suele ser un territorio complejo, cargado de juicios y conflictos internos. Se le percibe como algo que puede ir en contra de los valores más puros. Pero ¿y si cambiamos esa percepción? ¿Y si empezamos a entenderlo como lo que realmente es? Una energía neutral lista para ser dirigida con intención. Y el primer paso para desentrañar esta relación es reconocer algo esencial. El dinero por sí mismo no tiene significado, no es bueno ni malo. Es una herramienta, una energía materializada en papel o números. Como un lienzo en blanco que toma el color que nosotros le asignamos. Nosotros decidimos qué propósito y qué valor le damos a eso. Sin embargo, con frecuencia lo cargamos emocionalmente. ¿Por qué ocurre esto? Durante generaciones hemos heredado creencias que asocian el dinero con la avaricia, el ego y la corrupción. Estas ideas han sido reforzadas por las historias que escuchamos, las experiencias que vivimos y lo que observamos en el mundo físico. Pero es importante recordar que esta no es la única perspectiva. El dinero, como cualquier otro recurso, puede ser un instrumento del ego o una herramienta poderosa para generar bienestar y servir a los demás. La clave está en cómo lo usamos y, sobre todo, en la intención detrás de nuestras acciones. Imagina que el dinero es como el agua, flexible, fluido y capaz de adaptarse a cualquier forma. Al igual que el agua puede saciar la sed o nutrir la tierra para que una semilla florezca, el dinero tiene el poder de satisfacer necesidades, crear bienestar y transformar realidades. Su esencia es neutral, ni buena ni mala, pero cobra significado según cómo decidimos usarla. Entonces, ¿por qué muchos creen que la espiritualidad y el dinero están en conflicto? Esto se debe en gran parte a la creencia de que para vivir una vida espiritual hay que renunciar a lo material. La noción de que buscar prosperidad económica contradice los principios de conciencia y conexión divina ha estado consciente durante siglos, Pero, ¿es realmente necesario rechazar lo material para ser espiritual? ¿O es posible integrar ambos aspectos, aceptando que el dinero es parte del mundo físico en el que vivimos? Ser espiritual no significa elegir la escasez. De hecho, cuando rechazamos el dinero, podemos estar cerrando puertas a las oportunidades que el universo nos ofrece para manifestar nuestro propósito. Negarse a recibir abundancia material es limitar la posibilidad de impactar, de crecer y de llevar nuestros dones al servicio de los demás. Al rechazar lo material, estamos negando una parte fundamental de nuestra experiencia humana, la capacidad de transformar los recursos en actos de amor y contribución. Además, estás bloqueando el flujo de la ley de la circulación del dar y de recibir, y por lo tanto bloqueando tu capacidad manifestadora. Cuando miramos el dinero desde una perspectiva consciente, lo reconocemos como un amplificador de nuestro potencial. Para quienes buscan alinearse con el flujo del universo, el dinero no tiene por qué ser un enemigo. Puede convertirse en una herramienta para expandir su mensaje, apoyar su misión de vida y generar un cambio positivo en todo el mundo. La clave está en soltar las creencias limitantes que lo demonizan y empezar a verlo por lo que realmente es, una extensión de nuestra energía, lista para materializar nuestras intenciones. El dinero no es un obstáculo para la espiritualidad, sino una oportunidad para llevarla a la acción. Te lo voy a repetir para que tomes nota. El dinero no es un obstáculo para la espiritualidad, sino una oportunidad para llevarla a la acción. Por cierto, si eres una de esas personas que no tienen los resultados financieros que te gustaría, es porque no sueles tomar notas para implementar lo que aquí te estoy diciendo. Si no tomas notas, es porque no le prestas atención. Y allí donde va tu atención, va tu energía, y creas más de eso. Fíjate qué curioso, algo que me he dado cuenta trabajando con todos mis alumnos, que son de más de 15 países diferentes, con culturas y edades y géneros distintos. Y es que todos los que económicamente no se encontraban bien, no llevaban una contabilidad de sus gastos e ingresos. Entonces, claro, si tú no le prestas atención hacia dónde diriges la energía de tu dinero, no hay intención, ni foco, ni conciencia. ¿Me sigues? Genial. Entonces, como he dicho antes, el dinero no es un obstáculo para la espiritualidad, sino una oportunidad para llevarla a la acción. Detente por un momento y pregúntate, ¿de dónde provienen las creencias que tengo sobre el dinero? ¿Quién me inculcó la idea de que el dinero es una carga o que desearlo es egoísta? Lo más probable es que no sean pensamientos que elegiste tú conscientemente, sino ideas heredadas de tu entorno familiar, cultural o de los sistemas de creencias que te rodearon en el contexto mientras crecías. Estas ideas a menudo se infiltran tan profundamente que se convierten en una verdad implícita, moldeando nuestra relación con la abundancia sin que lo notemos. Y lo peor de todo es que, una vez que has aceptado esta regla de vida sobre el dinero, operas en el mundo desde la frecuencia vibratoria de escasez, de carencia y de separación con el dinero, y experimentas la realidad que estás viviendo ahora. Recuerda que no hay verdad, excepto la que tu mente subconsciente acepta como tal. Y hasta que no trasciendas el concepto que tienes sobre el dinero, no podrás manifestar de forma acelerada y consciente, ya que no puedes salir de los límites de lo que tu mente subconsciente ha establecido como verdad. Sin embargo, es aquí donde debemos recordar una verdad más elevada. La abundancia es nuestra naturaleza esencial. No solo se manifiesta en lo material, sino también en lo emocional y en lo espiritual. La abundancia es una expresión natural de nuestra conexión con la vida y con Dios. Y cuando comencemos a verla como un derecho inherente, y no como algo a lo que debemos luchar para acceder, podemos cuestionar esas creencias limitantes. La escasez, lejos de ser la norma, es una construcción mental que refleja el estado interno de quien la experimenta. Fíjate en lo que nos dice este versículo de la Biblia. Esto significa que somos abundantes y tenemos todo lo necesario para ser agradecidos y vivir en paz. Pero claro, ¿cómo convences a tu mente de que tienes de todo cuando allá afuera te quieren convencer de que tienes que tener la mejor casa, el mejor coche deportivo, una cuenta llena de ceros para poder sentirte seguro y en paz? El universo actúa como un espejo. Lo que llevamos dentro es lo que se proyecta afuera. Cuando operas desde una frecuencia elevada, las acciones, pensamientos y energía vibran en sintonía con esa realidad. Y el universo responde alineándose con ello. Por eso, reflexiona. ¿Qué pensamientos surgen cuando piensas en el dinero? ¿Son pensamientos de gratitud, apertura y confianza o están cargados de miedo, rechazo o culpa? Este ejercicio de autoobservación puede ser muy revelador. Es el primer paso para identificar y liberar estas creencias que nos mantienen atrapados en patrones de escasez. Esto es hacerte observador. Es meter conciencia para aprender a reconocer todos los conflictos y resistencias que el mundo te está reflejando. Cambiar tu relación con el dinero no se trata de hacerlo protagonista, sino de reconocerlo como una parte integral de tu experiencia en este plano físico. Y cuando lo haces desde la conciencia, lo transformas en una herramienta para expresar tu propósito, servir a otros y vivir en plenitud. A medida que te vuelves más consciente de los pensamientos automáticos que surgen en torno al dinero, tienes la oportunidad de elegir conscientemente aquellos que se alineen con tu realidad deseada. La abundancia material no necesita ser vista como un obstáculo para el crecimiento espiritual, sino como una extensión natural de una abundancia más profunda, la espiritual y emocional. Una creencia muy común y limitante es pensar que el dinero atrae problemas o que la riqueza inevitablemente lleva al sufrimiento. Pero piensa en esto. El dinero en sí no es ni bueno ni malo, es un amplificador. Magnifica la intención de quien lo posee. Si alguien lo utiliza de manera perjudicial, no es el dinero el causante, sino las creencias, los miedos y las intenciones de esa persona. Por el contrario, si tu propósito es vivir con conciencia, contribuir al bienestar de los demás y expresar gratitud, el dinero se convierte en una herramienta que refleja y expande esas intenciones. Un ejercicio sencillo para transformar tu relación con el dinero es aprender a recibir. Cada vez que recibas dinero, ya sean en pequeñas o grandes cantidades, detente un momento y agradecelo. Reconócelo no solo como un medio para cubrir tus necesidades, sino como un intercambio energético que te permite avanzar en tus propósitos. Al cambiar la forma en que percibes el dinero, puedes abrirte a una relación más armoniosa con él, basada en la apreciación y no en el conflicto. El problema es que piensas que si tú recibes dinero, hay otra persona ahí afuera que lo está perdiendo, porque crees que el dinero o la abundancia es limitada. Pero no es así. El dinero y la abundancia son como el agua en los océanos, están en grandes cantidades y por todos lados. Cuando lo percibes como escaso y limitado, piensas que al recibirlo estás quitándoselo a alguien más, y eso te genera culpa. Por ejemplo, otro ejercicio es aprender a dar. Cuando des, hazlo con la conciencia de que no estás perdiendo nada, sino que estás amplificando el sentimiento de abundancia que tienes dentro de ti. Y vuelvo a lo mismo. Si sientes que el dinero es escaso y limitado, cuando das lo haces con miedo, porque crees que lo pierdes y que el otro es quien gana. Es importante también recordar que el dinero es solo una de las muchas manifestaciones de la abundancia. La verdadera prosperidad se encuentra en la paz y en la tranquilidad. Cuando enfocas tu atención en todas las formas de riqueza que ya están presentes en tu vida, verás como la abundancia fluye naturalmente hacia ti en todos los aspectos, incluido lo financiero. Es más, una de las cosas que siempre les digo a mis alumnos es que nadie quiere realmente dinero. Lo que queremos es la emoción y sensación de tranquilidad que nos da ver la cuenta de banco llena, porque así pensamos que estamos a salvo y no hay peligro. Pero la realidad es que, aunque veas tu cuenta de banco llena, eso es algo externo a ti. No es real, sigue siendo una ilusión que estás aceptando como verdad. Y esa verdad es el dinero me da tranquilidad. Entonces, vivir en abundancia no se trata únicamente de acumular bienes materiales, sino de vivir en alineación con el flujo del universo. Es un estado de gratitud constante del ser, de conexión con el presente, donde reconoces que todo lo que necesitas ya está a tu disposición de alguna forma. Cuando dejas de rechazar el dinero como algo opuesto a la espiritual y comienzas a verlo como una herramienta para expandir tu misión y contribuir al bienestar, todo cambia. Este cambio de perspectiva no solo abre las puertas a nuevas oportunidades económicas, sino también a una mayor plenitud en todas las áreas de tu vida. Recuerda que la abundancia es una energía ilimitada que se refleja en cada aspecto de nuestra existencia. Si limitamos nuestra idea de prosperidad a lo económico, nos estamos perdiendo las innumerables maneras en que la vida ya nos está bendiciendo. Reconocer y celebrar esta abundancia en lo cotidiano, en tus relaciones, en tu salud, en tus logros y en tu capacidad de impactar positivamente, transforma tu percepción y crea un ciclo donde la plenitud interna se refleja en la externa. Así, el dinero deja de ser una preocupación y se convierte en una expresión más de tu paz interior y de tu capacidad de crear. Por lo tanto, haz una pausa y observa. La próxima vez que uses dinero, ya sea para pagar una cuenta, comprar algo o hacer una donación, presta atención a cómo te sientes en ese mismo momento. ¿Surgen emociones de escasez, de carencia o de resistencia o sientes gratitud, de verdad, satisfacción y libertad? Sin juzgar, simplemente observa. Esta práctica sencilla pero poderosa te permitirá identificar cualquier carga emocional o creencia limitante que esté interfiriendo en tu relación con la abundancia. Algo importante que tienes que saber es que, aunque quieras abundancia y prosperidad a nivel consciente y en tu mente, repitas todo el rato soy abundante, soy abundante, soy próspero. Si dentro de ti sientes todo lo contrario, no estarás en alineación. En la Biblia se nos dice, todo reino dividido contra sí mismo será desolado. Esto significa que si tu pensamiento y tu emoción no están en conjunto, tu deseo de manifestar lo que sea que quieras no se verá reflejado en tu tercera dimensión. Tienes que tener muchísimo cuidado con el positivismo tóxico que está allá afuera, ese que insiste en pensar todo está bien, todo está bien, porque lo único que hace es poner un velo que no te deja ver mucho más allá. El trabajo que hago con mis vídeos no es cubrirte de positivismo tóxico, es elevarte por encima de todo eso, trascender todo lo falso y guiarte hacia el verdadero conocimiento. Entonces, al comenzar a observar conscientemente nuestras emociones y pensamientos sobre el dinero, podemos empezar a desmantelar la falsa narrativa de que la espiritualidad y la prosperidad son opuestas. La verdadera espiritualidad es vivir desde la autenticidad y la armonía con todos los aspectos de nuestra existencia, incluyendo lo material. Cuando aceptamos que el dinero no tiene por qué ser una amenaza para nuestra esencia, creamos un espacio para que la abundancia fluya sin culpa ni resistencia. Para transformar nuestra relación con el dinero no basta con ejercicios momentáneos o afirmaciones superficiales. Es necesario un cambio profundo en nuestra percepción e integración del dinero en nuestras vidas. Esto implica reprogramar la forma en que entendemos la prosperidad y aceptar que el dinero es una energía que puede coexistir con una vida espiritual consciente. En la Biblia también se nos dice porque al que tiene se le dará más y al que no se le quitará aún lo poco que tenga. Cuanto más rico seas en todas las áreas de tu vida, más te va a llegar porque vibraciones similares se atraen y vibran juntas. Un ejercicio que puede ayudarte a dar este primer paso es la visualización consciente. Dedica unos minutos al día para imaginarte recibiendo dinero con gratitud y usándolo con intención. Visualiza cómo fluye hacia ti y a través de ti como una corriente energética que alimenta tus deseos. Apoya tus propósitos y beneficia a otros. Mientras lo haces, observa si aparecen resistencias internas o pensamientos que cuestionen tu derecho a recibir abundancia. Es normal que surjan estas emociones al principio. Son indicadores de los conflictos y resistencias que necesitas soltar. Recuerda, la abundancia no proviene del exterior sino de tu propia conciencia. Al operar de una frecuencia de suficiencia y gratitud, el universo responde alineando recursos, oportunidades y personas con esta nueva energía. Esto no se trata simplemente de atraer cosas externas sino de expandir la riqueza interna que ya habita en ti para que se refleje en tu realidad. Porque, como te he dicho en varias ocasiones, la verdadera manifestación es realizar un cambio interno tan profundo que ya no dependes emocionalmente de que tu realidad externa cambie. Para muchos en el camino espiritual aceptar la abundancia económica requiere abandonar la creencia de que lo material es superficial o insignificante. Esta idea, aunque está bien intencionada, proviene de una separación ilusoria entre lo espiritual y lo material. En realidad, ambos son expresiones de una misma energía universal. Cuando integramos esta verdad, el dinero deja de ser un obstáculo y se convierte en una herramienta poderosa para vivir en propósito, contribuir al bienestar de otros y también experimentar una vida plena y en paz. En realidad, ambos aspectos pueden coexistir y enriquecerse mutuamente porque al final son las dos caras de una misma moneda. Y así, al permitirnos disfrutar del bienestar financiero, tenemos más libertad para vivir y compartir nuestra entrega al mundo, ayudar a otros y contribuir desde un lugar elevado de conciencia. No olvides que la relación con el dinero es algo personal y único. Lo que resuena para una persona puede ser diferente también para otra y está bien que cada uno tenga su propio equilibrio y lo descubra. La clave es encontrar un punto en el que el dinero sea una herramienta de apoyo sin que se convierta en una fuente de ansiedad o de apego. Cuando haces esta transmutación energética sobre el concepto del dinero, tu autoconcepto cambia, tu identidad cambia. Es decir, ya no eres el mismo porque las gafas desde las que ves el dinero ya no son las mismas y por lo tanto tus decisiones, acciones y movimientos en esta tercera dimensión serán diferentes, ya que vas a operarte de una frecuencia diferente. Si sientes que vives en un ciclo de escasez y carencia, rompe ese ciclo ahora mismo sacrificando a tu vieja versión. Renuncia a tu yo que es de naturaleza inferior para dejar espacio a tu yo de naturaleza superior. Hasta que no salgas de tu antigua frecuencia no podrás percibir una perspectiva diferente con respecto al dinero porque no puedes salir de los límites de lo que tu mente ha establecido como verdad. Trascender esos límites es clave. Si el dinero no está fluyendo hacia ti es porque hay una desconexión entre lo que quieres recibir y lo que estás dispuesto a ofrecer en el mundo. Ajusta tu frecuencia vibratoria, tus pensamientos, tus convicciones emocionales, tu atención y verás como el universo responde. Los conflictos que estás viviendo actualmente no son más que un aviso del universo de que te dice oye, tienes algo que observar, reconocer y sanar. No es malo ser espiritual y recibir grandes cantidades de dinero. No es contradictorio. Lo que es contradictorio es decir que Dios quiere todo y lo mejor para nosotros y limitarnos a lo más básico del plano material. Eso no tiene ningún sentido. La abundancia no es algo que debas perseguir porque ya eres su origen. El universo no opera desde la carencia. Todo lo que existe es un reflejo de la totalidad que ya habita en ti. Cuando te alinees con esta verdad el dinero dejará de ser un enigma y se convertirá en un canal que manifieste lo que llevas dentro. Recuerda que el propósito del dinero como el de cualquier recurso es amplificar y magnificar tu energía. Si cultivas amor, gratitud y propósito eso será lo que se expanda a través de él. Pero si tu vibración está dominada por el miedo o la escasez esa será la sombra que proyectarás en tu realidad. El universo responde a quien se reconoce como parte de su flujo infinito. Por eso no se trata de atraer sino de recordar. Recordar que ya eres uno con la fuente que la plenitud no está allá afuera sino en el núcleo de tu ser. Declara esta verdad al mundo yo soy el origen de mi abundancia yo soy el reflejo de la energía divina en movimiento. Ponme esta frase en los comentarios para también reafirmarla en ti que se te quede muy grabada en tu mente y que esta declaración vibre tan fuerte que no quede rincón de tu existencia donde la escasez pueda esconderse. Porque cuando reconoces que todo lo que buscas ya habita en ti el universo no tiene más opción que entregártelo. Y si todavía no sabes cómo hacer todo esto que te cuento en mis vídeos y quieres que sea yo quien te acompañe en este proceso de transformación puedes ponerte en contacto conmigo a través de los enlaces que te dejo en la descripción del vídeo y de mi correo electrónico. Ya he ayudado a miles de personas a través de mis vídeos y de mis mentorías privadas a manifestar a tener control mental elevar su vibración y transformar su realidad. Si tú quieres ser el siguiente caso de éxito no dudes en contactarme. Así que si te ha gustado este vídeo compártelo con al menos tres amigos. ¿Sabes por qué, no? Exacto porque no hay nada más valioso que un amigo compartiendo algo de mucho valor con otro amigo, ¿verdad? Entonces conviértete tú en ese amigo o en esa amiga. Déjame saber en la parte de los comentarios todas las notas que has tomado durante el vídeo y así compartirlas con los demás. Como te digo siempre suscríbete y activa las notificaciones y la campanita para no perderte ninguno de los siguientes vídeos. Millones de gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.